Reporte Cien. Sí, tenemos un evento protocolario. El informe ya se aprobó por Gabildo en la sesión de este día lunes. El 16 a las 9 de la mañana acude la gobernadora del estado a recibir este informe y la verdad es que hemos decidido no hacer un evento protocolario formal como se utiliza o como es costumbre. Nos lanzamos a las colonias a entregar un periódico que creo que es mucho más efectivo. ¿Dónde te pones palomita, presidenta municipal? Mira, yo creo que nos tenemos que reconocer que hemos hecho un trabajo importante en el reto interesante que tenemos como sociedad de incluir a la gente, incluir a la gente en las tareas que son responsabilidad de todos. Reciclar es un tema de todos. Tener una ciudad limpia es una responsabilidad de todos. El que podamos forestar la ciudad es una responsabilidad de todos. Y creo que en este sentido hemos puesto en la agenda pública de Hermosillo una ciudad verde, una ciudad que se preocupa por el medio ambiente. Como nunca antes, Juan Carlos, la respuesta de miles de familias de salir y de tomar también responsabilidades en este sentido nos hacen una ciudad mucho, muy a la vanguardia. Y es importante involucrar a los ciudadanos palomita. Sí, es muy importante. Las más de 137 empresas. ¿Y la basura? La basura que sigue siendo un gran reto. Sí. En muchas colonias sigue siendo una gran tarea. Sin embargo, hoy nos estamos dando el lujo de poder estar en 16 colonias ya recogiendo residuos separados. Sí. Esto también es un reto importante. Creo que el servicio de recolección de basura, pues es un servicio que hoy está muy bien calificado. Este es, sin lugar a dudas, el primer reto que enfrentamos. Todos los hermosidenses recordamos el cómo recibimos el servicio de recolección, cómo nos vimos obligados a pasar por varios meses a una recolección de un día por semana. El tener ahora la posibilidad de recuperar este servicio sin mencionar el reto de que aún tenemos que pagar los 30 camiones adquiridos y también el que tenemos que renovar los otros 40. Es decir, tenemos un servicio de recolección que está funcionando, pero que todavía tiene muchos retos. El tema financiero, que sin duda es el gran tema. Estamos en una ciudad en donde las demandas, las carencias en infraestructura, los rezagos en pavimentación, en drenaje, en infraestructura pluvial, están ahí a la vista de todos. Tenemos muchísimo rezago en infraestructura y, por otro lado, tenemos finanzas municipales que no nos permiten hacer inversiones importantes. ¿Qué fue lo que hicimos? Rescatar al municipio. El día de hoy tenemos ya una calificación aprobatoria por parte del SAT, por ser un ente que hemos venido cumpliendo con todo lo que se adeudaba. Hemos venido pagando muchísimas prestaciones. Somos un municipio que paga puntualmente Istezón, que le paga Infonavit, que le paga a diferentes prestadores de servicios. Que paga el agua. ¿El agua del acueducto? El agua del acueducto. Somos el primer organismo en la historia que está pagando mes a mes su responsabilidad. No lo hicieron los anteriores alcaldes porque bajo el amparo de los gobernadores en turno, pues había esta afinidad. Nosotros hemos tratado de ser muy responsables, muy institucionales y el organismo operador del agua hoy cumple puntualmente. Tenemos el gran reto de la planta tratadora, que también es una gran erogación y tenemos frente a nosotros una responsabilidad como ciudad de resolver el tema de la distribución del agua. Es un tema que he tomado como una tarea personal. Necesitamos mejorar la distribución del agua en la ciudad y para eso se requiere tomar decisiones importantes. Terminar el acuaférico es fundamental y en este sentido creo que es lo que nos ha llevado ahora a estar en donde estamos. El que estemos pagando nóminas a tiempo, el que estemos pagando todos los impuestos, el que estemos día a día sacando adelante los grandes servicios públicos que demanda la ciudad, pues te habla de un orden financiero, de un municipio que no deberíamos de decirlo, pero curiosamente hay gente que lo menciona en redes. Hay que reconocer que en este gobierno no ha habido escándalos de corrupción. La verdad es que no debería de ser eso un logro, eso es una obligación. Nosotros nos comprometimos a ser un gobierno austero, a ser un gobierno honesto, eficiente y ahí están los números fríos en donde nosotros hemos logrado hacer ahorros importantes. Hemos tratado de contener, la nómina no ha crecido y eso es importante porque cada vez que llegaba un municipio, un nuevo alcalde, un nuevo equipo, la nómina se acrecenta, se acrecenta. Tenemos muchas solicitudes de gente que se quiere basificar, no es esa la visión que tiene este equipo de trabajo. Nosotros no venimos a engordar una nómina tratando de ir dejando ahí un legado dentro de la burocracia administrativa municipal. Lo que queremos es eficientizar la administración pública municipal. Sí, estoy recibiendo muchos comentarios, Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, de los baches. De los baches, en el bulevar Gaspar Luquen y Quiroga lleno de baches. Tiene un plan a corto plazo para acabar con tantos baches, es un problema serio, dice Norma. En Gaspar Luquen y el Quiroga ha hecho pedazos, dice Jenin. Jenin, aprovechando que está Célida en el noticiero, comenten la problemática de las viades obsoletas. ¿Qué se dirá en el informe respecto a eso? Buenos días, preguntaba la presidenta, ¿cuándo nos va a restituir nuestro beneficio a la tercera edad en cuestión de predial? Guadalupe, Valenzuela, es un mensaje distinto a lo de los baches. Pero bueno, estoy viendo, me están llegando fotos y muchos mensajes de los baches. Llegan las lluvias y aparecen los baches. Sí, Juan Carlos, esta es una realidad. La ciudadanía requiere de unas vialidades que estén en perfectas condiciones y la exigencia ciudadana es muy justificada. A mí en lo personal me preocupa y me molesta que también haya baches en la ciudad. Sin embargo, hay que hacer un recordatorio. Cuando nosotros llegamos hace un año, la ciudad estaba muchísimo, muchísimo peor que hoy. Hicimos un trabajo increíble, invertimos mucho dinero. Y la ciudad logró mantenerse estable, es decir, con sus vialidades funcionando. Hace unos meses tú no leías estos mensajes. Las lluvias han venido, obviamente, realizando baches y baches cada vez que llueve. Y tenemos que entender que esto es parte de una dinámica que se repite, es un ciclo. Las lluvias nos provocan no solamente baches, las lluvias nos provocan también maleza. Y vamos perdiendo el control de estos camellones, de estas áreas verdes que nosotros nos hemos puesto como meta mantener siempre en buenas condiciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo anunciamos hace unos días y lo está viendo la gente en sus colonias. Hay una inversión importante. Se están recarpeteando ahorita algunas avenidas y también estamos invirtiendo una cantidad muy superior a la que se invirtió hace un año cuando recién llegamos para el tema del bacheo. Tenemos el programa de Juntos Bachamos Hermosillo, en donde la materia asfáltica en frío se está llevando a las colonias, donde los ciudadanos hablan del programa de 200 colonias. Ahorita llevamos 47, porque ahí se requiere la participación ciudadana. De tal forma que no estamos con los brazos cruzados esperando ver si llueve más o no llueve menos. Todos los días, aunque esté lloviendo, estamos bacheando, estamos trabajando. Esto se va, obviamente, a resolver en la medida en que va transcurriendo el pasar de los días, porque creo yo que vamos a poder lograr que una vez terminándose las lluvias, en tres meses podamos nosotros volver a tener la ciudad. ¿Se sabe qué cantidad de baches hay en la ciudad? No con un estimado específico, porque hay todo tipo de baches. Hay desde pequeños, medianos, hay cráteres. Es decir, hay algunos que te salen de un día para otro. Hoy, precisamente, viniendo en camino para acá tu programa, pasamos por varios que ayer no estaban. Es decir, estoy yo muy enfocada y tenemos todos los días, así como lo reportan los ciudadanos, la misma policía municipal, los mismos servidores públicos nos ayudan a estarnos mandando fotografías. Y en SIDUE, pues está haciendo un gran trabajo. Hay seis empresas que nos están apoyando en este trabajo. ¿Es un tema de presupuesto o es un tema de calidad del material o es un tema de vialidades obsoletas? Es un tema de cómo lo podemos englobar el asunto de los baches, porque es recurrente. Presidentes municipales van, presidentes municipales vienen y siempre en esta época son los baches y las vialidades. Mira, el bache no sirve. La estrategia del bacheo no es la correcta. Lo que tendríamos que hacer es levantar todo el material asfáltico y volver a pavimentar con concreto hidráulico, no con material asfáltico. Esa es la solución, Juan Carlos, de fondo. El tema es financiero, definitivamente es financiero. ¿Cuánto costaría levantar todo y ponerlo nuevo? Es una cantidad que ni siquiera tenemos calculada. Lo que sí tenemos es que para resolver el tema de pavimentación, que es un reclamo que tiene Hermosillo, requerimos al menos 2.800 millones de pesos para poderle pavimentar a la ciudad. El gran tema aquí es que esta ciudad este año nada más pagó 436 millones de pesos de intereses. Y lo que tiene que saber el ciudadano de Hermosillo es que todo lo que se está invirtiendo en la ciudad es realmente muy, muy poco, porque no tenemos margen de maniobra, no hay dinero y no me puedo endeudar. ¿La bolsa es de cuánto? ¿La bolsa anual del que tiene acceso al ayuntamiento de Hermosillo entre presupuesto propio? Casi los 3.900 millones de pesos. 3.900 millones y… Pero entre la nómina y entre los impuestos que tienes que pagar, entre todas las prestaciones, los intereses que pagas a los bancos, en realidad tienes muy poco margen para poder invertir. ¿Y cómo hacerle salida? Porque el lunes estuvo aquí Wendy Briseño, diputada federal, y yo le preguntaba a ver qué obra emblemática viene para Sonora en el paquete presupuestal 2020. Y le dio las vueltas y vueltas y vueltas a la respuesta y nunca me contestó, porque pues obviamente no hay ninguna obra emblemática para Sonora por parte del gobierno federal. De hecho, la reportera La Imparcial le pregunta al presidente López Obrador y menciona el hospital, pero el hospital es de Peña, ¿no? O sea, el hospital general es un proyecto de Peña, pues que va a tener que financiar este gobierno, este gobierno federal. Todo parece indicar que no le va a ir bien a Sonora en presupuesto federal el próximo año, porque el presidente está clavado en que va a sacar de la desigualdad al sureste de este país, lo cual es muy positivo, pero pues nos deja a los municipios del norte y al norte del país, digamos que la orfandad presupuestal. ¿Me platicas de esto, presidenta municipal? ¿Cómo hacerle ante un presidente que no más quiere al sur y no voltea al norte? Claro, con mucho gusto te doy mi opinión. Sí, continuamos ahorita en dos minutos con la respuesta. Ah, claro que sí, claro que sí. Estamos con Celida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo. A ver, ¿cómo hacerle si no se ve amor en el presupuesto federal para el norte? Bueno, Juan Carlos, yo creo que lo que tenemos que decir antes que nada es que el nuevo régimen que cabeza el presidente Andrés Manuel tiene decisiones tomadas y que conocen todos los mexicanos. El combatir la pobreza, el combatir la desigualdad, el combatir el gran rezago que tenemos en jóvenes que no tienen acceso a la educación está resuelto aquí en Hermosillo. Tenemos más de 45 mil personas que están recibiendo mes a mes un apoyo que es superior a los 100 millones de pesos mensuales. En los diferentes apoyos que se están entregando. Nunca antes en la historia de Hermosillo se había tenido un presidente de la República. Están entregando 100 millones de pesos. Un poco más entre adultos mayores. Entre las diferentes becas, la beca Benito Juárez, las pensiones para los adultos mayores, para las niñas, para los niños que también están apoyando becas directamente. Esto es un nuevo modelo en el que todos debemos aprender a ajustarnos a la realidad. ¿Cuáles son los dos grandes proyectos que el presidente de la República visualiza y apoya en este trabajo municipal que nosotros encabezamos la construcción del acuaférico, que son más de 264 millones de pesos, la planta tratadora para el poblado Miguel Alemán y todo el drenaje, que son más de 90 millones, de tal manera que el próximo año nosotros vamos a tener una inversión superior a los 300 millones? ¿El acuaférico va entonces? El acuaférico va, Juan Carlos. Con recursos federales. Con recursos federales. Con eso se va a solucionar esta situación que se está presentando de baja presión en algunas colonias de la ciudad y falta de agua en algunas colonias de la ciudad. Eso se va a mejorar, por supuesto, porque tenemos una gran demanda de agua en estos tiempos, pero también lo tenemos que decir con mucha claridad, Juan Carlos. Tenemos que tener el valor de decir que el Acueducto Independencia tiene cuatro bombas, están solamente funcionando dos. Nosotros en el mes de diciembre y de enero solamente trabajamos con una bomba, es decir, apagamos una, porque en el invierno no se requiere. Ahora bien, tenemos derecho y hay más metros cúbicos disponibles para que pudiéramos extraerla. Hasta el día de hoy no ha funcionado una tercera bomba. Esta es una decisión que se tiene que acordar porque la toma de agua la tiene con agua, pero también el gobierno del Estado opera el Acueducto Independencia. De tal manera que para mí es una prioridad el poder resolver. Ahora, regresando al otro tema que tú me decías, ¿qué hace el país frente a un presidente de la República que ha tomado decisiones que son distintas a lo acostumbrado? Pues ante el reto tienes que buscar soluciones y no puedes quedarte con los brazos cruzados. Tenemos que mejorar nuestra recaudación. Apenas el 50%, 51% de los hermosillenses pagan su predial. De tal manera que la mitad de los hermosillenses adquiere todos los servicios públicos de manera gratuita. No podemos mejorar los servicios públicos si no tenemos esta participación de los ciudadanos. Y el otro tema es que la gente no confía en los gobiernos. Y de tal forma que la gente no está dispuesta a pagar un peso más por ningún otro servicio público. Entonces, tenemos que reconocer que si queremos transformar la ciudad de Hermosillo, tenemos que hacerlo nosotros, los hermosillenses, los ciudadanos. Y estar aspirando a que venga el gobernador del Estado, gobernador ayudarte. O que el presidente de la República venga y te ayude. Es realmente una visión conformista. Los hermosillenses tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas. ¿Por qué Querétaro es capaz de tener cero deuda pública? Y todos sus ingresos son invertidos en mejora de infraestructura. Porque hemos tenido gobiernos que no han sabido resolver su día a día. Que han abusado del presupuesto. Y ahí está el caso del alumbrado público. 2.900 millones de pesos a 15 años que no estoy dispuesta a solapar. Y por eso hemos dado la gran batalla jurídica. Y por eso estamos en una posibilidad real de mejorar de manera sustancial todas estas condiciones. Porque hay decisiones de alcaldes que realmente les ha valido madre pensar en el futuro de la ciudad. Piensan en ellos y no toman decisiones acorde a las necesidades del futuro. Si hoy no tuviéramos estos problemas, pudiéramos tener más dinero para invertir en pavimentación, para invertir en drenaje, para invertir en servicios públicos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver. Y tengo una estrategia para poderlo resolver. Espero me alcance el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es pagarle a los bancos. Mientras no paguemos los 1.856 millones a bancos, no podremos entonces resolver esas participaciones federales y esos intereses que se nos van cada año. Es lo que nos tiene en la ruina. Si nosotros tuviéramos esos 436 millones en la ciudad invirtiéndolos, tendríamos otras realidades y tendríamos otra realidad. ¿Cómo lo quiero resolver? Necesitamos reclamar, reclamar territorio y terrenos que sean reserva nacional, donde solamente el municipio puede reclamar esa propiedad y entonces el municipio vender con la condición de que todo lo que se venda va a ser en procesos transparentes y para pagar directamente a los bancos. No me interesa a mí quedarme con un solo metro cuadrado del terreno de la ciudad. No me voy a quedar, no voy a robar terreno como muchos lo hacen. No me interesa pasar a la historia como una mujer que se resuelve a sí misma su vida y la de los demás y la de sus equipos y no me interesa. Estoy convencida de que la lucha que está dando Andrés Manuel es real. La corrupción está en todos lados y tenemos que pagarle a los bancos. Si no le pagamos a los bancos, Juan Carlos, el siguiente alcalde o alcaldesa que venga detrás de mí va a seguir padeciendo lo mismo y cada que llueva va a estar comiéndose las uñas y jalándose los pelos porque va a voltear a ver las cuentas del municipio y va a darse cuenta que no tenemos ni 5, ni 10, ni 15 millones de pesos para invertir. Tenemos que acudir a proveedores, a que nos den fiado y bajo un compromiso real el poder pagar. Pero sí creo, de veras, Juan Carlos, que nosotros somos un gobierno que afortunadamente cayó en nuestras manos, en las manos de un equipo que tiene un compromiso real y que yo traigo una convicción personal de demostrarle a la gente, no solo de Hermosillo, sino de Sonora y del país, que sí hay políticos que nos formamos con la ilusión, desde muy jóvenes, de servirle a los demás de manera real. Yo no estoy preocupada por qué va a pasar el día de mañana, no estoy preocupada por mi futuro político. A mí me queda claro que mi única responsabilidad es que cada día que yo me levanto dé lo mejor de mí para poder resolver. Humanamente hemos hecho todo lo mejor, lo mejor posible, para ir mejorando todos y cada uno de los rubros. Y no voy de manera conveniente a eludir, a abordar el tema de seguridad pública, porque sin lugar a dudas, al Hermosillense le duelen tres cosas. La seguridad pública, la pavimentación y el transporte público. Son las tres cosas que la gente realmente señala con demasiada desesperación y ahí están nuestros retos. ¿Qué ha pasado en seguridad pública? La reducción, y te lo voy a decir con claridad, desde el primer trimestre que recibimos la encuesta de Inegi, que se está haciendo para evaluar, nosotros empezamos a reducir el robo a casa, habitación y comercio. Fue una decisión estratégica que tomamos, Campalastra y tu servidora, de no anunciarlo, porque entonces se iba a venir y se iba a balanzar toda la gente interesada en estar destruyendo y destruyendo este trabajo y dijimos vamos a esperar, vamos a esperar que transcurra el año. Y transcurrió el año y ahí están los resultados. Hemos reducido el robo a casa, habitación, el robo a comercio, el robo a vehículo, el tiempo de respuesta ha mejorado de manera sustancial, que esta es la tarea preventiva de la Policía Municipal y de Tránsito. Este es nuestro deber constitucional. Lo otro, el tema de la delincuencia organizada y el tema de las ejecuciones es un tema al que yo nunca le voy a dar la espalda, porque si soy autoridad de una ciudad también tengo que ser responsable. No tengo ni la estrategia, ni las armas, ni a los militares bajo mi cargo. Para eso está la Guardia Nacional, está la Sedena, está la Marina y está en otras instituciones, pero sí hemos coordinado muchos esfuerzos. Yo creo, te lo aseguro, que hoy Hermosillo a un año tiene una mejor situación en seguridad en sus colonias, tiene una mejor ciudad, mucho más limpia, con un buen servicio de recolección de basura, tiene mejores finanzas y un mejor manejo de sus finanzas y tiene, por supuesto, muchos retos que enfrentar. Esos retos no van a terminar. Lo que yo sí quiero es en los próximos dos años fincar las bases para que vengan proyectos que otros alcaldes puedan continuar y que se pueda dar viabilidad al crecimiento exponencial que está teniendo Hermosillo. Esta ciudad y su crecimiento económico no lo va a detener nadie, ni las lluvias, ni los baches, ni ninguna otra circunstancia. El empuje que trae Hermosillo en el norte de la ciudad, es una ciudad que está creciendo, hay gente que se atreve a invertir, ahí está el crecimiento de la vivienda vertical, estamos en una situación maravillosa, hay demasiado talento, hay mucho capital humano, hay universidades que hoy están preparando ingenieros en minería, en la industria aeroespacial, tenemos una vocación de convertirnos en una ciudad que exporte y que sea proveedora de muchas industrias en el mundo. Y yo creo que esta realidad nos tiene que obligar a todos a mejorar, a mejorar nuestras vialidades, a mejorar nuestra infraestructura, a estar pensando en cómo empezamos a resolver problemas que nunca nadie se atrevió a resolver. El tema del transporte público, Juan Carlos, es un tema. He visto a la gobernadora del Estado preocupada, enfocada y tratando de resolver. Hay muchos retos todavía en este tema, porque tampoco podemos hablar de una ciudad de primer mundo si no tenemos resuelto el tema de cómo se traslada y cómo se movilizan los habitantes de esta ciudad. Utilizar menos el automóvil genera grandes beneficios. Tenemos que pensar en una infraestructura real que vaya fortaleciéndose, no solamente con las rutas de los camiones, está ahí el reto del Metrobús, el reto del BRT. Creo que hay demasiadas cosas que como ciudadanos tenemos que plantear. Sí, me quedo con esta parte que subrayas hace unos momentos, Célida López Cárdenas, que no esperemos que otros nos resuelvan los problemas, los hermosillenses podemos resolver los problemas nosotros mismos. Y ojalá que todos los sectores, los académicos, los empresarios, los ciudadanos, los vecinos, pues nos pongamos a trabajar por la ciudad. Muchas gracias, Célida. Gracias a ti, Juan Carlos, muy amable. Felicidades por este primer informe de gobierno. Gracias. Reporte 100. Reporte 100.